¡Hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy vengo con una manicura muy de cómic. Espero que os guste y os quedéis a verla. Los materiales que vamos a utilizar hoy van a ser estos dos esmaltes, que son de Maglo, que los gané en un sorteo, que son perfeccionista y controladora. La tinta para estampar el negro, el top para que no corren los diseños, este estampador y la plaquita Romantic 03 de Nicole Dañarie. Y como siempre comenzamos maquillando nuestras uñas. En esta ocasión utilizaré dos tonos, el lila y el rosita. Me encanta la combinación de estos dos tonos. Retiramos el plástico de la placa que hoy utilizaremos, que será la Romantic 03, una placa preciosa tipo cómic. Y comenzamos aplicando el esmalte sobre la placa. Retiramos el exceso, lo recogemos con el estampador y lo aplicamos directamente en nuestra uña. Repetimos el proceso para otra uña. La verdad es que me gusta mucho como queda este diseño. Con un pincel y acetona, limpiamos un poquito las cutículas, ya que no utilicemos látex. Y para finalizar y que nuestra manicura quede mucho más bonita, aplicamos el top. Y recordad que todos los links de los productos que he utilizado están en la cajita de información. Y hasta aquí la manicura de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis comentar, compartir el vídeo para que lo vea más gente, suscribiros si no estáis suscritos, regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.